Hola, soy Cepi. Soy Cepi Gin Junior. Aquí en la mejor FM, Preguntas Alteradas. Oye, pues estamos festejando el mejor día del año. Sí, el día del niño. Pues tú y yo siempre somos niños. Así es que ustedes que son niños, gocen a mamá, gocen a papá y disfrútenlos siempre. Vayan a visitar a abuelita, abuelito y a sus primos. Bien, Paique. ¿Qué no puede faltar en la fiesta de los niños? No puede faltar música, no pueden faltar los globos. Oye, ¿y un DJ? También, también. Ya no puede faltar. Sí, bien, Paique. El pastel, eso es clásico. No puede faltar. ¿Y sabes qué me gustó mucho? Una piñata, una tremenda piñata. Oye, ¿pero sabes qué no puede faltar? Bueno, los corridos. Ah, no, ¿verdad? Seguimos siendo niños. Es muy importante, la verdad, es muy importante esta fecha y no nada más el 30 de abril. Todo el mes. Todo el mes o todo el año. Porque los niños son los reyes del hogar. Entonces, los papás y las mamás, pues disfruten mucho a sus hijos. Es una etapa tan cortita, tan cortita, pues que vale la pena no perderse ni un instante. ¡Gocen a los niños y siempre den un buen ejemplo! ¡Híjole! No se pueden perder este nuevo sencillo de Cepillín y Unión y Cepi. ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale, dale like a la vida! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale, dale like al amor! ¡Feliz día del niño y de la niña!